RECTORIDADO Desde hace más o menos como de un min o medio que no están, no funcionan se rompió y vinieron el otro día vinieron a relar y no se que pasó vinieron a la camineta todo de la rila, se subieron ahí, se subieron como a mí ahora, después lo dejaron encima y se fueron otra vez, y ahora es más, como la gente no, o sea, los conductores no se fijan, si no viene nadie, o bueno, pasan a la chapa, como pasan rápido, lo creía casi mucho más allá. Yo soy remisero, paso todos los días, las tres que las tienen que pasar caminando, y uno levantarlo y yo paso. ¿Sabéis por qué están funcionando? Por lo que pasó. Porque hace dos días lo que pasó en flores, pero dentro de dos días, o el fin de semana, si se dan una vuelta, ¿sabéis lo que es? Otra vez se olvidaron todos.